Nos congratula afirmar que la ciudadanía guipuzcoana apoya y hace suyas las principales apuestas estratégicas de la Diputación Foral de Guipuzcoa y en especial en el impulso que estamos desarrollando para la promoción económica. Además, la valoración recibida por el ente foral ha mejorado respecto de la encuesta que se realizó hace ya un año y creemos que aunque la valoración sea positiva todavía nos queda mucho por azar. Gracias. 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 Gracias.